Finalmente vamos a hablar de Core, Cloud on Ramp en Azure para infrastructure as a service. Hay dos procesos que hay que seguir. En este video exclusivamente nos vamos a centrar en los prerequisitos de Azure para tener todo listo para implementar Core. En un siguiente video vamos a entrar en el workflow de VManage para implementar Core. Entonces van a ser dos videos muy interesantes. Posiblemente tengamos un tercer video ya nada más para explicar finalmente la teoría. Aterrizar todo lo que ya vimos de la implementación. Incluso en un video anterior donde platicamos acerca de la teoría de manera muy general. Pero sí me gustaría dejar todo claro ya una vez aterrizando todos los temas de manera práctica. Entonces tenemos dos procesos para los prerequisitos. En este caso tenemos a nivel de Azure, a nivel de Cloud Provider y el proceso número dos a nivel de VManage. El NMS y todo lo que necesitamos para poder crear las Transit Binets en conjunto con las Host Binets. En el caso de los prerequisitos de Azure tenemos ocho puntos muy generales. El primero hay que revisar los recursos que tenemos asociados a nuestra cuenta, a nuestra suscripción. Cabe destacar que nosotros estamos ocupando un esquema de Pay As You Go donde tú rentas los servicios, pagas por ellos y los liberas y dejas de pagar. Básicamente es algo que está claramente muy controlado, muy medido y donde tú únicamente vas a pagar por lo que estás usando. Número dos, hay que empezar a implementar los diferentes componentes. En el caso de los Resource Group, en el caso de las Host Binets, que es donde van a estar alojados parte de los componentes y servicios donde vamos a interconectar nuestro Fabric de SD-WAN. Hay que implementar también de igual forma una VM, una máquina virtual, que es donde van a estar alojadas estas Host Binets. Y después viene lo interesante, que son los datos que vamos a ocupar a nivel de V-Manage. Hay cuatro datos interesantes que tenemos que tener claros. Uno es la suscripción ID, que es el punto número 5. El punto número 6 habla del registro de una aplicación. Esta aplicación es como tal el punto de entrada del V-Manage hacia el Cloud Provider. Entonces, esta aplicación va a tener tres datos importantes. Va a tener el Host, el Client ID, el Tenant ID y finalmente el Secret Key, que es como se va a autenticar esta aplicación per se. Entonces, son cuatro datos importantes que más adelante lo vamos a ver cuando entremos ya en el Workflow del V-Manage y que son importantes para implementar Core. Y finalmente, una vez que creemos estas variables, en este caso en esta application, el registro de esta aplicación y todos los valores que básicamente hablan del punto 7 y 8, vamos a entrar ya finalmente a los prerequisitos del V-Manage. Entonces, antes de entrar al tema como tal del V-Manage, que eso lo vamos a ver en un siguiente video, vamos a enfocarnos ahorita en estos prerequisitos, en estos ocho puntos a nivel de Azure como Cloud Provider. Entonces, lo que yo voy a hacer ahorita es irme al portal de Azure. Esa es la cuenta que yo tengo ya creada. Y lo que voy a hacer ahorita es empezar a revisar los recursos que yo tengo definidos dentro de mi suscripción. En este caso me voy a suscripción. Y aquí del lado izquierdo, yo voy a ver una opción que dice Usage and Codes. Entonces, en esta opción en particular vamos a empezar a ver cuáles son los recursos que nosotros tenemos disponibles para poder implementar Core. Entonces, aquí la recomendación es que nos echemos un clavado aquí y ver qué es lo que tenemos disponibles en nuestra cuenta. Sobre todo si lo llevamos directamente a una implementación en producción. En la suscripción de los clientes hay que ver cuál es lo que tenemos definido y cuál es lo que tenemos permitido usar disponible. Entonces, esto es lo primero que tenemos que revisar nosotros al momento de implementar Core como parte del diseño. Después nos vamos a ir a empezar a crear los diferentes recursos. En este caso yo no tengo, hasta donde recuerdo, ningún recurso creado en esta suscripción. Entonces, vamos a empezar a crear un primer recurso que sería el Resource Group. Entonces, vamos a crear este Resource Group que es donde van a contener todos estos elementos. Entonces, aquí le vamos a poner el nombre. Puede ser el nombre que ustedes deseen. En este caso, OneTops.org de Resource Group. Y lo vamos a dejar en la región de East US. Entonces, le vamos a dar Review and Create. Hay recursos en Azure que se crean muy rápidos. Hay recursos en Azure que tardan bastante. Por ejemplo, el Resource Group realmente no tardó nada. Pero si nos vamos a un Virtual Network Gateway, ese va a tardar una media hora. Entonces, habrá partes donde tengamos que cortar el video para ahorrar un poquito más de tiempo. Ya que tenemos el Resource Group, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a crear las VINETS y la VM. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es irme a Virtual Networks. Vamos a crear una nueva Virtual Network y asociarla al Resource Group que acabamos de crear. El nombre, aquí en este caso vamos a ver. Yo ya tengo unos datos aquí predefinidos. Y le vamos a llamar CodeSpot1. Podemos crear VINETS tantas como nosotros queramos dependiendo los límites y disponibilidades que tenemos en nuestra suscripción. Aquí lo vamos a mandar a West US, por ejemplo. Es aleatorio en esta demostración. Realmente no me fijo tanto en la región. En la parte de IP Address, por defecto nos asigna Azure un 10 barra 16, 10 diagonal 16. En este caso, para no desperdiciar tantos segmentos o tantas IPs, lo que voy a hacer es customizarlo. Entonces, esto lo voy a desechar. Y ya tengo aquí en mis notas que vamos a usar la 1025.2 diagonal 24. Este es el address Space. Pero también falta definir la subnet. En este caso, vamos a poner la subnet. Le vamos a llamar host. No. Vamos a ponerle... Workload Core. Luego me lío un poquito con los nombres. Workload Core. En este caso, vamos a subnetear este address Space. Vamos a usar el primer segmento válido, que sería la 1025.2.0. Y ahorita, cuando empecemos a crear a nivel del workflow del vManage, vamos a tener que asociar el segundo address Space, que en este caso sería... Vamos a dejarlo como un diagonal 25.128, donde vamos a empezar a asignar las diferentes IPs a los Virtual Network Getways. Entonces, lo vamos a dejar así. Obviamente, este rango de subnet tiene que estar dentro del address Space. Si no, nos marcaría error. De hecho, voy a copiar este nombre. Nada más para referencia. Que lo voy a poner aquí. De hecho, le voy a poner aquí. Vamos a ver. Ok, listo. Entonces, le vamos a dar Add. Y finalmente, es lo único que necesitamos. Le vamos a dar Review. Vamos a esperar a que pase la validación y finalmente crear esta Virtual Network. ¿Qué tenemos que hacer? Ahora me voy a ir de nuevo a Home. En lo que crea este recurso. Y me voy a ir a la VM directamente. Vamos a darle Crear Virtual Machine. Y aquí vamos a usar el mismo Resolve Group. Aquí le vamos a poner Core. VM número 1. De hecho, va a ser un guión, un hyphen, un guión medio. Lo dejamos. Vamos a ponerlo, obviamente, en la misma región en donde configuramos la VNet. Que va a ser asociada a esta VM. Entonces, tiene que ser West US. Todo lo demás lo vamos a dejar así. De hecho, la imagen tiene que ser un Ubuntu. Ok, el tamaño. Esto es importante. Dependiendo los requerimientos. Este es un laboratorio. Esto es una demostración. Realmente vamos a coger la más barata. De igual forma, el recurso que vamos a hacer a nivel de Workflow en VManage. Que es un F4. Pero, vamos a dejar en este caso la DC2 versión 3. Porque al final, realmente, no nos interesa ahorita el tema de los recursos. Pero es importante tener en cuenta tres valores. Que es el CPU, la memoria y el almacenamiento. Entonces, en este caso, para esta VM, lo vamos a dejar así. Vamos a generar un password. Vamos a ponerle... MX, yo no me dejó. Vamos a usar el hyphen. Parece ser que sí le gustó. Vamos a generar un password. Me parece que aquí se me fue. Listo. La parte de los puertos, las reglas de los puertos, lo voy a dejar así. Realmente, ahorita no me interesa. Y aquí en Networking, automáticamente me va a asignar, pues ya, la VNet que creamos. Que es la Workload Core. Con este... Con esta Subnet en particular. ¿Vale? Entonces, esta Subnet no tiene que chocar con la Subnet que vamos a asignar. Para la parte del Virtual Network Gateway. Esto es muy importante. ¿Ok? Que va a estar dentro de lo mismo address space de la VNet, pero no tiene que ser la misma Subnet. En todo lo demás lo voy a dejar igual. Y creo que estamos listos. Vamos a darle Review. Y finalmente Create. Vamos a hacer trabajos paralelos donde no vamos a esperar a que se acabe de crear la VNet. Realmente no necesitamos hacer eso para ahorrar tiempo. Habrá recursos, pero perdón, habrá tareas en donde sí tengamos que parar el video y para ahorrar ese tiempo. Le damos Create. Ahora ya tenemos la VNet, ya tenemos nuestro Resource Group, donde están todos estos componentes. Tenemos la VM, ya revisamos, en este caso, los recursos que tenemos disponibles. Voy a regresar aquí a la presentación. Ahora vamos a obtener los valores que necesitamos o que vamos a ocupar dentro del Workflow en VManage. En este caso, el punto 5, el punto 6 y por ende 7 y 8. ¿Vale? Entonces, me voy a regresar acá y me voy a ir a la suscripción. Ahora, cabe destacar que lo que voy a hacer ahorita realmente lo pude haber hecho desde un principio, pero bueno, para irnos en orden y de acuerdo a lo que dicta la mejor práctica. Entonces, aquí en la suscripción, voy a entrar y voy a obtener el primer valor. ¿Vale? En este caso, el Suscription ID. Ok, este Suscription ID es uno de los cuatro valores que vamos a necesitar para la configuración dentro del Workflow de VManage. Entonces, me voy a ir acá para apuntarla. De hecho, ya la tenía por acá lista. Lo voy a volver a copiar, a pegar, perdón, aquí, de este lado. Y de hecho, este no va a ser igual. Este tampoco porque depende del registro de la aplicación. Voy a quitar estos valores que ahorita no me interesan. Ya tenemos el primer valor, Suscription ID. Me falta el Tenant ID, el Client ID y finalmente el Secret Key. Estos tres valores vienen directamente de la aplicación que vamos a registrar. Entonces, me voy a regresar acá. Y ahora sí me voy a una opción que dice dentro del Active Directory de Azure, que es donde vamos a registrar la aplicación. Del lado izquierdo, hay una opción que dice Application Registrations. Entonces, aquí, yo voy a registrar esta aplicación de Core. En este caso, vamos a poner el nombre. Déjenme ver aquí. Yo creo que voy a ocupar este. Que ya lo tengo aquí predefinido. Y todo lo demás lo vamos a dejar por defecto. En este caso, no necesitamos meternos con Multitenant ni nada de esas particularidades. Lo vamos a dejar así, sencillito, en Single Tenant. Para esta demostración es lo único que tengo que hacer. Nada más poner el nombre y vamos a registrarlo. Ahora, para que yo pueda registrar una aplicación en mi suscripción, necesito yo permisos. En este caso, si eres un usuario que no eres el dueño de esta suscripción. En este caso, yo sí soy el dueño de la suscripción. Pero si tú no eres el dueño para que empieces a implementar Core, necesitas al menos tener un permiso en particular que se llama User Application. Déjenme ver. Se me olvidó por acá. Bueno, ahorita regreso aquí al registro. Me voy a ir para acá. En la suscripción, aquí en esta parte izquierda que dice Access Control. Aquí tú puedes ver cuál es tu rol y los recursos. O más bien, cuáles son los roles que tú juegas en esta cuenta. Y cuáles son los recursos que tú puedes administrar. En este caso, yo tengo el de Service Administrator, que básicamente soy el dueño de esta cuenta. Yo puedo hacer y deshacer lo que yo quiera. No tengo realmente restricción. Pero, pues realmente en la vida real, pues tú vas a ser un usuario más con diferentes permisos. No vas a ser el dueño de la cuenta, a menos que seas juez y parte. Pero en este caso, pues yo soy juez y parte. Pero en situaciones donde tú eres un usuario, donde tienes diferentes roles y responsabilidades y permisos, entonces hay que asegurarnos que tengamos los permisos correspondientes. ¿Cuáles son esos? Aquí, por ejemplo, en Add Role, Assignment, yo puedo empezar a buscar el rol que necesito. Hay dos roles importantes, al menos en este proceso. Uno es la parte del contribuidor, que es el rol, digamos, mínimo necesario para poder empezar a manejar la parte del registro de la aplicación como contribuidor. Pero hay otro, al momento de crear esa aplicación, tú necesitas tener un rol de administrador, de usuario de tipo administrador. De hecho, debe estar acá abajo. Aquí está. User Access Administrator. Tú necesitas al menos ese permiso para poder registrar esta aplicación. Si no tienes este permiso, básicamente no vas a poder hacerlo. Lo que yo acabo de hacer, precisamente hace dos minutos. Entonces, es importante dejar clara esta parte. Entonces, ya que estoy en esta parte, y que ya que creé la aplicación, me voy a ir a la parte de contribuidor, nada más para darle ese permiso para ver cómo se hace. Ya lo selecciono, se pone como en gris. Le doy Next. Y aquí lo vamos a dejar como User Group or Service Principal. Aquí en Seleccionar Miembros, me voy a seleccionar a mí mismo. Obviamente, si estamos en una corporación, pues tengo que buscar el usuario con su nombre de usuario como tal, su ID de usuario, para poder asignarle este permiso. Y aquí en Select, voy a escoger el nombre que le pusimos a la aplicación, que sería este. Aquí lo tengo. Y le doy Select. Y le doy Review and Assignment. An Assign. Ok, aquí lo tengo. Parece ser que todo va bien. Vamos a darle Assign. Aquí veo que ya, efectivamente, ya tengo como contribuidor dos roles, en este caso, para la aplicación. En este caso, de Core. Ok, me voy a regresar de nuevo a Active Directory. ¿Qué nos hace falta? Obtener la información como el tenant ID, el client ID. Y finalmente, crearle Secret Key. Entonces, yo ya tengo acá. Me voy a ir a la parte de Applications. App Registrations. Aquí está el que acabo yo de crear. Aquí voy a empezar a obtener los valores, en este caso, del client ID, que es la aplicación. Voy a copiarlo. Y me voy aquí a mis notas. Y voy a agarrar el de tenant ID, que es el directorio. Copio. Me falta que el Secret Key. Eso lo creamos dentro de esta aplicación. Aquí en la parte de Manage. Certificates and Secrets. Y aquí vamos a crear uno. Ok, en este caso, le vamos a poner, déjenme ver si tengo, si aquí voy a ocupar este nombre. Aleatorio. Y que expire en la recomendación, en seis meses. ¿Vale? Es importante aquí saber que efectivamente nos da la oportunidad de poder renovar la Secret Key. En este caso, depende del requerimiento de los clientes. Le damos Add. Y ya lo tenemos. Aquí hay dos valores importantes. El valor como tal. Y el Secret ID. Aquí puede haber una confusión. ¿Cuál es el que necesitamos para el Workflow en el vManage? Es el valor. No es el Secret ID. ¿Vale? Entonces voy a copiar este. Y lo voy a poner acá. Listo. Ya tenemos los cuatro valores necesarios para poder llevar a cabo la implementación de Core en el vManage. Thanks. Y leur a la lista. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.